En un día como hoy, hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Este día fue celebrado por primera vez el 10 de octubre de 1992, con el fin de promover la conciencia sobre diferentes aspectos de la salud mental en la población general. Su Yapa TV Educativa Telebásica, transformando a la nación con mejor educación. ¡Gracias!